¡Suscríbete! ¡Listos! Entonces en Cosas de Familia damos ya la bienvenida al doctor Fernando Cornejo, él es coordinador de posgrado de psiquiatría de la UTE. ¡Buenos días, doctor! Muy buenos días con todos los televidentes de Ecuador TV. Estimado doctor, bienvenido y muy buenos días también. Nada, bueno, arranquemos primero con los ¿Qué son? Y si son normales en todo el mundo. Bueno, podemos decir que todos y todas tenemos sensación de pertenencia con pues un ser u objeto amado. Y de una u otra manera son normales mientras no afecten la vida diaria de las personas y además pues la relación de pareja. Entonces, una pizca pequeña de celos mientras estos no pues nos generen una sensación de generación de violencia, de generación de ataque a nuestro a nuestra pareja, de sensación de una posesión que va a tornarse como una sensación de propiedad, podría ser normal, ¿Sí? Pero pues cuando esto altera la vida diaria, esto ya pues se torna de una u otra manera patológico. Doctor, ¿Cómo debemos manejar esos celos, tanto nosotros como nuestras parejas? En primer lugar, tenemos que identificar que pareja viene de igual, ¿No es cierto? Par, ¿Sí? Y por tanto, nadie es propiedad de nadie. Que nuestros pareja, hombre, mujer, tiene una característica principal que es la independencia, y esa independencia es fundamental porque ayuda a crecer la relación. Tiene el derecho a pues tener un grupo de amigos, de amigas, a conversar, a salir independientemente, que que alguien esté en pareja no significa que tiene que estar pegado todo el tiempo, el cien por ciento, a su esposo, esposa, novio, novio, o a su casa. Y además, la mejor forma de manejar es generar estas independencias. Porque, hablando más coloquialmente, hasta se les debe extrañar pues a la pareja, si es que está un ratito fuera, ¿No es cierto? Si es que está compartiendo en otros espacios, y llega para afianzar más esos lazos que tienen que generarse durante el día a día. Cuando ya se presentan estos celos, pues básicamente se requiere una ayuda profesional que nos ayude a identificar cómo separar espacios y cómo ir amainando esta sensación. Le invitamos a la gente que nos escriba, o a que nos llame, ahí están los números al que usted se puede comunicar, cuéntenos qué episodios de celos ha tenido, a ver si es que son normales o no, ¿Qué le ha pasado? Cuéntenos sus experiencias, quienes nos están viendo, y vamos a ver aquí si es que eso es normal, o ya raya un poco en alguna patología. Doctor, ¿Celoso se hace o se nace por las experiencias? Porque yo digo, quizás uno nace con confianza, pero a partir de pasar ciertas relaciones tormentosas, nos vamos haciendo más celosos, que va de la mano con la inseguridad, me parece a mí. Como digo, todos y todas tendremos pues cierto nivel de sensación de leve pertenencia con respecto a seres queridos, sin embargo, lo importante es que la inseguridad y la falta de autoestima pueden incrementar los celos. También hay fenómenos patológicos, ya ligados a problemas de personalidad, que generan celotipias, y que esperan este tipo de personas que están en permanente persecución de su pareja, y que están en permanente situación de pensar mal de lo que ocurre. Entonces, habrá un degradé muy amplio, entre un leve tinte de decir, bueno, aquí algo está pasando, expliquémonos, hablemos, que es lo correcto, lo que debe pasar todos los días, y lo otro, ¿No? Que ya es lo patológico, donde hay una persecución absoluta. Experiencia de muchas, ¿No? Y lo importante siempre es que exista un diálogo permanente entre las parejas que permita que pues de cualquier fenómeno sea explicado, porque todo es explicable, todo es conversable y dialogado. Así es, el diálogo sobre todo. Doctor, le contamos que tenemos la primera llamada a Karina desde Cuenca, buenos días. Hola, Karina. Karina. Karina, ¿Estás por ahí? Bueno. Vamos a ver si retomamos el tema en un ratito. Doctor, por ejemplo, así como hay gente enfermiza de celos, hay gente que simplemente no tiene celos de nada, ¿Hasta qué extremo también eso es bueno? Bueno, mientras más seguridad hay en la pareja, menos celos va a haber, mientras más se va afianzando el concepto de que esa independencia que se tiene que ir generando en el día a día, de que esa sensación de que pues hay seguridades que se verían mutuamente, menos celos va a haber, y esto lo brinda pues el recorrido que va a ir teniendo la pareja, esto lo brinda la capacidad de diálogo, esto lo brinda además la capacidad que tiene cada uno de decir al otro, mira, estoy contigo, ¿Por qué? Porque eres prioridad, por eso una relación siempre tiene que ser de dos, entre los dos tienen que ir no midiendo en cuánto se tiene que dar de aporte, ¿No? Me refiero a lo emocional, ¿No? En cómo se va contribuyendo, y que la otra persona sienta y exprese con de las contribuciones. Un concepto bien bonito que se llama gratuidad, el concepto de gratuidad dice que yo espero, yo doy sin esperar nada a cambio, y así solamente uno se va sintiendo cada vez más pues lleno y creciendo como individuo cada vez más. Tenemos una llamada desde Quito en esta ocasión, le damos la bienvenida a Pilar, ahí está, le escuchamos Pilar, buenos días. Buenos días, muchas gracias, felicitándoles por el programa tan instructivo que veo todos los días, es el único que hay aquí. Doctor, ¿Cómo está doctor? Los celos se pueden dar también entre hermanos, ¿No? Solo por entre hermanos, y yo aduzco que por ejemplo hay por triunfos personales que el uno dio más capacidad que el otro, ¿Cómo se puede manejar eso doctor? Muy amable. Gracias, Pilar. Bueno, también ahí hay una situación de no solo pertenencia, sino de competencia, ¿No? Y básicamente ahí hay que saber generar una autoindividuación, ¿A qué me refiero con esto? Identificar y ayudarle a la otra persona a que identifique que cada uno es un individuo diferente, y que va a tener sus características que son positivas, y sus características que son negativas, y que eso le va a permitir ir creciendo conforme a su ritmo. Las familias latinas a veces somos muy endogámicas, ¿No? Y estamos todos juntos en un solo espacio, y a veces no sabemos identificar que somos individuos diferentes y separados, y que esa separación es bien importante para que incluso el núcleo familiar pueda crecer. Entonces, pues, si cada uno ha tenido sus logros, felicitarlo por sus logros, y pues simplemente cada quien tiene que seguir adelante en su proceso. Aquí doctor, hay un tema importante. Doctor, me parece que es un tema importante cuando hablamos de hermanos y de familia, la responsabilidad de los padres, pero yo quisiera seguir un poco en el tema de pareja, y quisiera poner ejemplos para que la gente sepa exactamente cuándo se nos están yendo los celos, cuándo dejan de ser normales, porque creo que es importante que la gente entienda que ciertas cosas podrían luego, además, Damelina, conllevar a capítulos complejos, porque los celos exagerados pueden llevar a temas muy difíciles. Entonces, antes de que eso pase, ¿cómo nos alertamos? Por ejemplo, y por eso le pido precisiones, cuando se revisa demasiado el celular, cuando alguien le están persiguiendo, cuando en las redes sociales no dejan de seguirle, cuando le reclamen cosas que no tienen mucho sentido, ¿cuáles son esas alertas importantes que uno debe sentir si la otra persona ya está pasando? De los celos, de algo más complejo. Entonces, lo que ha mencionado usted es violencia de género ya, ¿no? Celos que generan violencia de género y que deben ser, por un lado, manejados por especialistas, y por otro lado, manejados también por las autoridades de ser del caso. Su teléfono, sus redes sociales, sus computadoras, etcétera, son privados suyos, nadie tiene por qué revisarles, ¿sí? Porque una pareja tiene que existir la suficiente confianza. Sus conversaciones con sus amigos, amigas, familiares, no tienen por qué ser escuchados. Peor aún, llegar a otros límites, ¿no? Como persecución, como increpar por situaciones que a veces además de, pues, tornan que no tienen algún sentido. Entonces, todos esos puntos ordean ya el límite o superan en muchos casos el tema de la violencia de género y nadie tiene por qué quedarse callado, porque el silencio simplemente acrecenta los problemas y nos deban a situaciones muy complejas. Somos un país que vive una altísima tasa de femicidios, de violencia de género, no se diga, y que solo el silencio, solo la solo la ruptura del silencio logrará acabar con esto. Doctor, ya para finalizar, ¿cómo conversamos con nuestra pareja sobre todo? ¿Cómo le decimos? Estás quizás exagerando, ten con más confianza en mí, que ya hablamos de esto en las redes sociales, porque sí, ahora hay muchos celos que porque ponen like a alguien, que porque agregan a alguien en las redes sociales, que porque se sube una foto con algún amigo, algún compañero, o compañera, ¿cómo manejar eso también en familia, en casa, doctoría, para finalizar? La primera parte y fase es, seamos diálogos, entramos al diálogo, bueno, mira, siento que está pasando esto, ten toda la confianza en mí, porque si estoy en pareja es porque me estoy jugando con esta relación. Si es que existiría, después de ese diálogo, en una situación tranquila, mientras tomamos un café, mientras conversamos, existiría un adicional a ello, donde vemos que la respuesta no es la adecuada, lo indicado es acudir a un profesional de la salud mental que nos ayude a orientarnos a los dos en ese diálogo, que nos ayude a intermediar en ese diálogo, pues eso permitirá que eliminemos posiciones de excepción. Doctor, con esto terminamos una y una y le pedimos una respuesta así rapidita. ¿Se puede dejar de ser celoso? Si ya se es. Si le obligan. No se puede. Se puede dejar de ser celoso, sí. Sí. Todos podemos cambiar nuestras conductas, todos podemos mejorar en el día a día, ese es el ese es el ese es el el rol que tenemos los seres humanos, un aprendizaje a largo plazo. Nacemos y aprendiendo y movimos, el último día aprendemos algo. Ahí está, no todo está perdido, entonces, amigos y amigas celosas, usted puede mejorar, siempre y cuando, por supuesto, vaya donde un experto como el nuestro. Gracias al doctor Fernando Cornejo, coordinador de posgrados de psiquiatría de la UTE por acompañarnos, un abrazo, doctor. Gracias, buen día. Que pase muy bien. No seas celoso, oiga. Un poquito. Un poquito ya, pero no exagere. No exagere, que con la foto que le agrega porque está en las redes sociales, ya mucho. En serio le voy a ir mal. Muy bien, nosotros vamos a ir a la pausa, pero tenemos antes que leer. Oiga, están llegando mensajes, pero nos dicen buenos días, un bonito programa original, con muy buenos presentadores, y el productor es Roberto Barrito.